¿Qué es el esfuerzo de Atades? También lo que intentamos de alguna forma demostrar y explicar es cómo estamos gestionando los recursos que recibimos a través de donaciones, o sea, trasladar a la sociedad que realmente las donaciones que estamos recibiendo se aplican directamente en los proyectos para los que estamos pidiendo ese dinero. Al final, como cualquier otro colectivo humano, el colectivo de personas con discapacidad intelectual es un colectivo heterogéneo en el que hay personas que tienen unas necesidades distintas que otras y la organización si lo que intenta es contribuir a su desarrollo personal y social efectivo, lo que tiene que hacer son muchos proyectos muy orientados a cada uno de los grupos que componen el colectivo. La cultura, el ocio, el deporte nos enriquecen a todas las personas y por supuesto a las personas con discapacidad intelectual, sí. Es importante que entidades como Atades trabajemos en estos ámbitos porque uno de los espacios en los que hay una mayor exclusión por parte de población con discapacidad intelectual son justamente esto, las dificultades para acceder al ocio, para acceder a la cultura, para acceder al deporte, porque hay una oferta escasa en la que sí que es cierto que no se apoya lo suficiente desde el ámbito público, desde las administraciones públicas y que por lo tanto el dinamizar esos espacios y facilitar el acceso a personas con discapacidad intelectual recae en el ámbito de Atades o de otras entidades de atención a personas con discapacidad intelectual. Atades hace aproximadamente tres años comenzó a desarrollar una nueva estrategia de voluntariado que pasaba por dos fases. Una primera de planificación estratégica, el cambiar la forma en la que se trabajaba tanto la captación como el desarrollo del voluntariado dentro de la organización, para la cual se diseñó un plan estratégico y posteriormente se contrató un perfil técnico para gestionar el voluntariado de forma integral en toda la asociación. Eso lo que nos ha permitido en una segunda fase ha sido tener una política completamente transversal, lo que es la gestión del voluntariado, tanto captación como motivación y desarrollo de personas voluntariadas dentro de la organización, y la consecuencia del retorno ha sido tanto el crecimiento del número de personas voluntarias que colaboran en nuestros proyectos, como la satisfacción por parte de las personas que están colaborando a través de voluntariado dentro de la organización. Bueno, pues para Atades lo que supone recibir el sello de ONG acreditada de la Fundación Lealtad es el reconocimiento al esfuerzo que realiza toda la organización en prácticas de transparencia y buen gobierno. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.